Lo mejor fue un error, que pagué muy caro Y llega un momento en donde se fractura las cosas Nunca me quiso, yo no me importo Yo le deseo toda la felicidad del mundo Ella lo tiene muy claro, ella lo sabe muy bien Mis papás me mandan, híjole que mala onda que no podemos estar a tu lado Bien dicen que el karma en la vida siempre llega no importa cuánto se tarde Y aparentemente en la pareja de Gabriel Soto e Irina Baeva Finalmente ha comenzado a llegar el karma Y es que han sido ya muchas las oportunidades En la cual esta controversial pareja de famosos Ha tenido que posponer su boda, que ha sido muy polémica Recordemos que la relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva Ha sido muy controversial desde el principio Pues justamente muchas personas aseguran que Irina Baeva fue una rompehogares Al involucrarse como una tercera en la discordia En el matrimonio de Gabriel Soto con Geraldine Bazant Fue el pasado 25 de octubre del año 2020 Justamente para el cumpleaños número 28 de Irina Baeva Donde Gabriel Soto decidió entonces elevar la relación a otro nivel Y comprometerse con ella Algo que hizo que ella se emocionara de inmediato Y luego de ese particular momento Hablaron un poco de los preparativos de su boda De hecho en ese momento revelaron que sería hasta enero del año 2021 Cuando justamente se efectuaría el enlace Sin embargo ya estamos en el 2022 Y esta travesía está muy lejos de terminar Recordemos que en ese momento fue la situación sanitaria La cual entonces estuvo generando que su boda se viera pospuesta Y justamente en este año 2022 Se hablaba de que el 14 de mayo sería entonces la fecha final En la cual entonces estos famosos se jurarían amor eterno Sin embargo para infortunio de Irina Baeva Esta boda tampoco se llevó a cabo Aunque ellos seguían manteniendo la esperanza De que este año 2022 permitiera sellar su unión De hecho tan solo 5 días después de ese 14 de mayo Irina Baeva decidió conceder una entrevista Y estuvo confesando entonces las razones Por las cuales nuevamente habían pospuesto la boda Señalando entonces que esperaba Que justamente para el mes de agosto o septiembre Finalmente se llevara a cabo Y también estuvo admitiendo que la boda No se iba a poder llevar a cabo en Acapulco Siendo este uno de los destinos predilectos de la pareja Debido a que justamente para ese momento Había temporada de lluvias y huracanes Pero ahora tan solo unos meses después de ese anuncio Ha sido entonces el reconocido Gabriel Soto El que decidió nuevamente romper el silencio Sobre su fulana boda Comentando que desafortunadamente Esa boda no se va a poder llevar a cabo Por lo menos este año Fue precisamente durante la conferencia de prensa Que se hablaba de su nuevo proyecto Los Caminos del Amor Donde Soto entonces estuvo explicando Las nuevas razones por las cuales esta boda no se va a dar Y uno de los factores que se mantiene siendo el principal de la cancelación Es justamente la difícil situación que se vive en el país de origen De su amada Irina Recordemos que previamente ya Irina había mencionado Que incluso su boda el 14 de mayo de este año Se había pospuesto Porque precisamente su familia no podía viajar desde su país de origen Y a pesar de que no era un impedimento formal la salida del país Lo cierto del caso es que esta difícil situación que atraviesa dicho país Ha hecho entonces que el espacio aéreo se vea bastante reducido Y evidentemente los costos de dichos vuelos sean mucho más elevados Pues justamente la familia de Irina tendría que hacer escala en otros países Para poder así llegar a México Razón por la que justamente ahora Gabriel Soto Estuvo revelando una conversación que mantuvo Irina con su suegro En la cual entonces el padre de Irina Le mencionaba que por lo menos durante este año No podrían salir del país Y evidentemente si no están los padres de su novia No hay boda Y el otro factor que no es menos importante Es precisamente entonces que Gabriel Soto Está iniciando este nuevo proyecto Que justamente culminaría en el mes de enero Razón por la que entonces también estuvo reiterando Que sería entonces a partir de ese mes Que ellos decidirían entonces retomar la planificación De esta culana boda A ver si entonces en el año 2023 Si logran casarse Recuerda que si te gustó este video Puedes seguirnos dándole clic acá arriba Y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión